Hola, feliz día para todos y todas, feliz mañana de sábado y llegamos a la mitad del mes y en esta mitad del mes es el tiempo de hacer una recapitulación, reconocer qué es eso que hemos logrado en este mes, qué necesitamos aún, pulir, es muy importante, supremamente importante que conectemos con esa información porque este resto de mes es toda la materialización y el avance, entonces es importante que a partir de hoy busquemos guía, acompañamiento, asesoría, consejos, pero sobre todo nos conectemos con nuestra guía interior para que desde ese nivel reconozcamos qué es lo que exactamente necesitamos llevar a cabo interna y externamente para que todos nuestros procesos culminen en perfecta abundancia, paz y armonía, feliz día para todos y todas, chao.